A la comunidad educativa de las escuelas técnicas en un día tan especial, reconocer la trayectoria que tiene desde la creación de las primeras escuelas de artes y oficios creadas en Buenos Aires en 1899 hasta la fecha, largo camino que ha recorrido y gran apoyo hacia la educación especialmente orientada a la formación de oficios. Hoy 15 años de una gran trayectoria que nace a través de la reforma de la Ley Federal de Educación donde las escuelas se transforman en escuelas de educación técnica clave para el desarrollo industrial y económico del país y por supuesto en la generación de jóvenes profesionales orientados a la formación técnica, a la formación de la tecnología que seguramente siguen siendo el baluarte que tiene nuestra educación en provincias como Jujuy donde generamos y tenemos el gran compromiso de nuevas oportunidades. Felices 15 años por muchos más años de logros y de grandes proyectos que seguramente son y tienen como protagonista a la comunidad educativa de las escuelas técnicas y profesionales. Muchas felicidades. Hoy 7 de septiembre festejamos el Día de la Educación Técnica y Profesional. Desde el equipo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología queremos saludarlos y homenajearlos con este abrazo virtual que vuele por las redes y que llegue a cada educador de nuestra provincia. A cada estudiante y a sus familias. A cada integrante de la gran comunidad educativa de escuelas técnicas y profesionales. Queremos que este abrazo se vuelva aliento para esta lucha que es de toda la provincia de pie. Y en especial para ustedes en su día. Para ayudarlos a no bajar los brazos. Y continuar fuertemente con la noble tarea de educar a nuestro pueblo. Felicidades. 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 Muchas felicidades.